El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, aseguró hoy que se iniciará una investigación sobre los fondos que este órgano de Estado ha entregado a diversas organizaciones no gubernamentales, que a su criterio han sido una fachada para desviar fondos públicos, por lo que pidió a la Comisión de Hacienda que entregue un informe sobre el dinero que se ha entregado bajo esta modalidad en los últimos años. En los últimos cinco años se han distribuido 159.867.000 dólares a las ONGs en general. Tengo un listado de todas las ONGs. A partir de esto vamos a comenzar a depurar y vamos a comenzar a investigar y vamos a comenzar a tener contactos también con estas ONGs. Y que nos expliquen a qué se dedican, qué es lo que hacen. Algunos parlamentarios reaccionaron al respecto considerando que es una decisión acertada por parte del presidente del órgano legislativo, pero que también es necesario que se aborde el tema con transparencia. Tanto porque todos esos fondos muchas veces van a parar a campañas, incluso campañas políticas, y eso debe de servir para generar dinamismo económico en el país, para obras, para proyectos. Hay formas de hacerlo de manera formal, de manera institucional y hay otra forma de hacerlo de manera mediática, que lo único que busca es generar controversia y generar confrontación. Yo lo que insisto es que se sigan los canales formales y también si hay otras instituciones del Estado que deben de participar, porque si estamos hablando de actos de corrupción, también tiene que verse involucrada la Fiscalía General de la República. Otros parlamentarios aseguran que algunos diputados relacionados al tema de las ONG incluso hoy en día están formando parte de la Junta Directiva de este órgano de Estado, por lo que esperan que también sean investigados. Que también ha habido serios cuestionamientos. Aquí se decía que un familiar de un diputado que ahora está en Junta Directiva, entonces también ha sido receptor de fondos desde el Presupuesto General de la Nación. Aquí se ha mencionado a un diputado de la fracción de Gana que tenía, un familiar que tenía una fundación o una ONG. En ese sentido habrá que verlo si todavía lo sigue teniendo o qué pasó con esos fondos. Ojalá se investigue eso. De igual forma hicieron hincapié en que deberán ser muy cuidadosos de no desvirtuar el trabajo que han realizado algunas organizaciones de forma correcta. Mientras tanto, Ernesto Castro aseguró que de existir ONGs cuyo único fin fue desviar fondos públicos serán procesadas legalmente. Con imágenes de Henry Santa Cruz, informó para Noticieros TVM, Michelle González.